Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le sacundan, salen y gatan la funda Le gusta sudarle el alcohol, sola la pasan mejor Un vestido de Christian Dior, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé, eh, una botella de rosé Que la Chori tiene sed, eh, es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste, ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix, eh Alright, okay, I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita Alright, uh-huh, boy, you got me saying ooh la la Ay, Dios mío, oh my God, call me mamacita Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Mamacita, 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 mam